Hola, buenos días, y en este video te muestro cómo conectar el reloj ASUS Z-Watch 2 a un Android. Pues bueno, lo primero que tienes que ver en tu Android es obviamente abrir la aplicación Play Store y aquí más arriba introducir la aplicación VROS by Google. Introducimos y aquí instalamos. Esperamos un poquito. Y bueno, y aquí abrimos. Vamos a permitirlo. Y aquí lo que tienes que hacer es también activar el Bluetooth. Y aquí bajamos hasta el final y pulsamos Aceptar y Continuar. Y bueno, ahora lo que tienes que hacer es configurar tu reloj. Lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma. Deslizamos hacia la izquierda y aquí elegimos el idioma español. A ver. Y aquí ahora lo que tienes que hacer es cargar un poco tu reloj. A ver, aquí tenemos que poner el cargador. Y enchufamos. Y enchufamos. Deslizamos hacia la izquierda. Y ahora ya nos deja conectar nuestro reloj. Y bueno, y ahora vamos a reentrenar. Y aquí os tiene que aparecer Asus en Watch. Y simplemente esperamos un poquito. Aquí os tiene que aparecer el código para vincular. Esto puede tardar un poquito, así que no os preocupéis. Y bueno, aquí nos ha aparecido ese código. 744-799. Comprobamos si está bien. Aquí pulsamos Vincular. Y bueno, y simplemente esperamos. Y bueno, y aquí lo que tienes que hacer es simplemente configurar tu reloj. Yo no voy a hacer esto. Simplemente voy a saltar estos todos a fines para no tardar mucho tiempo. Y aquí vamos al fin siguiente. Permitimos todo. Y aquí siguiente. Y como ves, ya podemos usar nuestra aplicación sin ningún problema. Pero lo que tienes que hacer es simplemente esperar hasta que se actualiza tu reloj. Y bueno, y ya podemos usar nuestro reloj sin ningún problema. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.